De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anamá. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anamá. Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana va a cualquier peña La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana va a cualquier peña Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepe ya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepe ya A Juan Diego, a David, el le rito A Juan Diego, a David, el le rito Este cerro el rito, este cerro el rito Este cerro el rito, este cerro el rito Este cerro el rito, este cerro el rito Para ser mi alma Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana 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 Y en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, 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 desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, La Guadaluppana, la Guadaluppana, la Guadaluppana va a cuantos miedos. La Guadaluppana, la Guadaluppana va a cuantos mal. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va cualquier peña. La guadalupana, la guadalupana va cualquier peña. En sus penas se postra de inocos. Lleva sus ojos, lleva sus ojos, lleva sus ojos hacia el pepe ya. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va cualquier peña. La guadalupana, la guadalupana va cualquier peña. Suplicante contaba sus manos. La guadalupana, la guadalupana va cualquier peña. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, La Guadalupana, La Guadalupana, Papuantepeya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor de Dios que se manifiesta en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y en el envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia, esté siempre con todos ustedes. Excelentísimo Señor, Don Hipólito Reyes Larios, Arzobispo de Jalapa. Excelentísimo Señor, Don José Rafael Palma Capetillo, Obispo Auxiliar. Queridos hermanos sacerdotes, hermanas y hermanos de la vida consagrada, seminaristas, todos fieles laicos de Cristo. En nombre del eminentísimo Señor, Carlos Aguiar Retes, actual Arzobispo Primado de México, y custodio de la imagen de Santa María de Guadalupe. A nombre del venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, y de su rector, Monseñor Enrique Glenigragüe, queremos darles a todos la más cordial bienvenida en esta su peregrinación anual a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Hay muchas cosas que nos unen precisamente a Jalapa y al Arquidiócesis de México, que han estado unidos a lo largo de la historia precisamente para invocar el auxilio, la defensa, el consuelo de esta dulce señora. Por eso en esta peregrinación anual queremos pedirle al Señor que por intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda la respuesta adecuada a las necesidades pastorales de esta arquidiócesis que peregrina en nuestra patria. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. 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 Agradecemos mucho a Monseñor Pedro Tapia, fue mi compañero cuando hice los estudios en Roma, ahora todo un ilustre canónico aquí en la Basílica de Guadalupe. Le agradecemos, le damos un fuerte aplauso y con él al señor Cardenal y a todo el camino. Vamos a ver, los que estamos aquí, voy a ir diciendo los decanatos y van levantando su mano, hasta el final les damos un aplauso a todos ellos. Los que vienen del decanato de Alto Tonga, Atzalan, Calacingo, Yutetelco, todas esas zonas. Muy bien. Los que vienen del decanato de Perote, allá están con todos. Los que vienen del decanato de Banderilla, con los municipios que abarcan. Los que vienen del decanato de Naulinco, con todas sus poblaciones, sus parroquias y rectorías. Los que vienen del decanato de Actopan, desde Alto Lucero hasta Palma Sola. Muy bien. Los que vienen del decanato de Tuzamapan. Los que vienen del decanato de Teoizhuacán, Teocelo, Kiko, Cozautlán. Los que vienen del decanato de Coatepec. Los que vienen del decanato Centro de Jalapa. Del decanato Norte de Jalapa. Del decanato Noreste también de Jalapa. Del decanato Poniente de la ciudad de Jalapa. Del decanato Sur, que es el más nuevo, el más reciente. Bien, pues un aplauso ahora sí a todos los decanatos que aquí nos acompañan, todas sus parroquias y comunidades. Levanten la mano a todos los que pertenecen a la vida consagrada, religiosas, religiosos, monjes, monjas. Les damos un aplauso también a todos los hermanos y hermanas consagradas. O levanten la mano los que vienen del seminario, tanto los formadores como los seminaristas de las distintas etapas. Les damos un fuerte aplauso a nuestro seminario. Si hay seminaristas en familia, también les damos la bienvenida. Levanten la mano a todos los que viven aquí en la Ciudad de México, pero son de allá, de Veracruz, del arquidio de Jalapa o de algún otro lugar de nuestro estado. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Y levante la mano a los que vinieron nada más a la misa o vinieron de agregados culturales o curiosos y curiosas. Le damos un aplauso a todos los que nos acompañan. Y vamos a disponernos para la celebración, reconociendo que somos pecadores, necesitados de la gracia, del perdón que nos vienen de parte de Dios. Conocedores de la infinita misericordia de Dios para con nosotros decimos. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y ahora nos unimos al coro de los ángeles para entonar el himno del gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Señor, hijo único, Jesucristo, Señor, Dios cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que gritas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que gritas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el cielo, y en la tierra pasan los hombres que aman el cielo. En este momento presentamos al Señor nuestras intenciones y necesidades. Le presentamos todas las encomiendas que nos han dado para traer aquí a los pies de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Pedimos por nuestras familias, por todos sus integrantes, encomendamos a nuestros enfermos de manera especial. Pedimos también por nuestros difuntos. Nos unimos a las intenciones del Papa Francisco, de la Iglesia Universal. Pedimos por esta Arquidiócesis de México, por nuestra Arquidiócesis de Jalapa, por cada uno de sus decanatos, por nuestro presbiterio, nuestro seminario. Todos los integrantes de la vida consagrada. Encomendamos a todos laicos y laicas de las distintas parroquias, rectorías, de los grupos, de los movimientos, de los caminos. Vamos a pedir también por todos los que hoy celebran su onomástico, su cumpleaños o algún aniversario. Encomendamos a nuestras autoridades civiles, militares, educativas, sanitarias, en todos los niveles de gobierno. Pedimos por nuestros campos, nuestros centros de trabajo y por todos los que nos han encomendado diversas oraciones por varias necesidades. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo, colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María. Concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la Resurrección. Los que puedan sentarse, tomen asiento y vamos a escuchar todos la palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico Yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí, los que me escuchan no tendrán que avergonzarse y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, todos los pueblos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor. Todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos. Y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen, todos los pueblos. Que nos bendiga Dios. Y que le rinda honor el mundo entero. Señor, que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. A fin de hacernos hijos suyos. Porque puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo. Que clama, Abba. Es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, el pasado 12 de octubre de 2016 celebramos en todo México el 40 aniversario de la consagración de esta nueva y hermosa Basílica del Tepeyac y del traslado de la imagen bendita y original de Santa María de Guadalupe desde la Basílica anterior de 1709 que actualmente es templo expiatorio y donde anoche celebramos la Santa Eucaristía y la Vigilia de la Adoración Nocturna con la participación de varios integrantes de las secciones y turnos de nuestra arquidiócesis de Jalapa. Históricamente se trata del quinto templo que el pueblo de Dios junto con la jerarquía eclesial ha construido para albergar la imagen de la Virgen de Guadalupe y así cumplir el deseo que ella misma expresó a San Juan Diego el 9 de diciembre de 1531. Sábelo y ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra y mucho deseo que aquí me levante mi casita sagrada anda al Palacio del Obispo de México y le dirás que yo te envío para que le descubras mi gran deseo de que aquí me provea una casa que me erija en el llano mi templo esa casita sagrada que comenzó siendo una pequeña ermita mandada a construir por el arzobispo franciscano Fray Juan de Sumárraga fue cambiando a lo largo de los años hasta llegar a ser esta extraordinaria nueva basílica capaz de albergar hasta 10 mil personas en su interior así como a más de 20 millones de peregrinos que la visitamos anualmente para recibir lo que Santa María de Guadalupe había prometido a Juan Diego daré a las gentes en todo mi amor personal en mi mirada compasiva en mi auxilio en mi salvación porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva tuya y de todos los hombres que en esta tierra están y de las más variadas estirpes de hombre mis amadores los que a mí clamen los que me busquen los que confíen en mí porque ahí les escucharé su llanto su tristeza para remediar y curar todas sus diferentes penas sus miserias y sus dolores nuestra señora de Guadalupe ha estado siempre presente en las diversas etapas de nuestra historia mexicana aparece por vez primera en la misma cuna y origen de nuestra nacionalidad en la fusión de las dos razas y culturas que son la matriz de nuestro mestizaje esto es de los pueblos indígenas originarios de nuestro territorio mexicano y de los españoles y otros europeos conquistadores y evangelizadores que llegaron a estas tierras desde entonces en la casita sagrada que ella misma pidió que se le erigiera en su ermita y santuario del Tepeyac y posteriormente en sus dos basílicas y en muchos otros templos que la piedad le ha construido ha permanecido con nosotros para como ella misma lo dijo mostrar y dar todo mi amor compasión auxilio y defensa pues yo soy su piadosa madre más tarde su imagen fue enarbolada como la primera bandera en las luchas de la independencia en las guerras contra los invasores extranjeros y en las batallas fratricidas de la revolución mexicana y de la cristiana ella ha estado con nosotros en las horas luminosas y en las oscuras en las tristes y en las alegres de nuestra iglesia católica y de nuestra nación mexicana la elección del relato de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel como lectura evangélica en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe resulta sumamente afortunada después de haber recibido el anuncio del Arcángel Gabriel y de haber concebido en su seno al Hijo de Dios María siente la necesidad de ir en ayuda de su parienta quien a pesar de su edad ya avanzada está también encinta quería evidentemente ayudarla y compartir con ella la gracia de su propia maternidad quería llevar a Isabel y a su hijo el precursor Juan Bautista aún no nacido las primeras bendiciones del Salvador que llevaba en su vientre bendito algo semejante sucedió en el caso de los pueblos indígenas de México y del continente americano compadecida de su situación oprimida Santa María de Guadalupe sintió la necesidad de acudir en su ayuda de traerles la gracia salvadora de su hijo Jesucristo bajó presurosa a la colina del Tepeyac donde mostró a Juan Diego y en él a todos nosotros la inmensa ternura de su amor materno sus milagrosas apariciones han sido el instrumento para que la bendición de la fe en Cristo llegara con asombrosa rapidez a grandes núcleos de nuestras poblaciones indígenas y mestizas nuestra señora de Guadalupe constituye el principio y fundamento de nuestra patria mexicana y de nuestra unidad nacional la fiesta de nuestra señora de Guadalupe es una de las más estimadas y celebradas por el pueblo de México y de todo el continente americano a nivel litúrgico tiene categoría de solemnidad como máxima expresión de una festividad de la iglesia católica a nivel popular llega a todos los rincones de nuestros pueblos y ciudades se manifiesta con sus imágenes adornadas en los templos las ermitas las calles las casas las oficinas y las fábricas los comercios y también los vehículos y con sus medallas colgadas al cuello de los más fervorosos con las continuas procesiones peregrinaciones carreras de relevos con antorchas con visitas a esta basílica del Tepeyat en la ciudad de México o a otras basílicas como la nuestra en el barrio del dique en la ciudad de Jalapa o a los diversos santuarios templos parroquiales rectorías ermitas y capillas diseminadas por nuestro territorio nacional y mucho más allá de nuestras fronteras también se expresa con las vestimentas de los inditos que adornan a los niños adolescentes jóvenes y a muchas personas mayores que recuerdan el modo de vestir de San Juan Diego y de nuestros pueblos autóctonos nunca deben faltar la música el canto las mañanitas el himno guadalupano los mariachis y el recurrente estribillo desde el cielo una hermosa mañana y como en toda fiesta popular y piadosa se hacen presentes las comidas y bebidas nacionales las flores hermosas los adornos coloridos y los imprescindibles cohetes que motivan la piedad y la convivencia a fines del año 2003 en una carta circular diosesana con motivo del jubileo por los 150 años de nuestra querida arquidiócesis de Jalapa escribí estas palabras les informo que contaremos con la grata presencia de Monseñor Christophe Pierre nuncio apostólico en México el domingo 8 de diciembre de este año 2013 para la inauguración oficial de nuestro actual santuario de Nuestra Señora de Guadalupe como Basílica Menor título que ha recibido del Papa Francisco a través de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos desde el 6 de agosto de 2013 esto quiere decir que Nuestra Basílica de Guadalupe Jalapeña cumplirá 5 años en este 2018 por eso hoy quiero felicitar al Padre Gilberto Suárez Rebolledo tanto por la atención pastoral de esa querida parroquia como por sus eficaces gestiones para convertir en Basílica ese hermoso recinto de nuestra ciudad de Jalapa cuya construcción fue encomendada al Padre Vicente Condado con la asesoría del arquitecto benedictino Fray Gabriel de la Mora quien ha colaborado de manera extraordinaria en esta insignia y nacional Basílica de Guadalupe y acaba de recibir la presea San Rafael Guizar Valencia durante la pasada Asamblea General del Episcopado Mexicano Damos un aplauso a nuestra Basílica Jalapeña y a sus promotores A partir de octubre del año pasado 2017 el Papa Francisco ha decretado el año de la juventud el cual culminará en el mes de octubre del presente año 2018 con la celebración de la decima quinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se realizará en la ciudad de Roma el Papa Francisco los Obispas los Obispos los especialistas participantes y los jóvenes invitados reflexionarán sobre el siguiente tema los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional pidamos a nuestro Señor Jesucristo que con el poder del Espíritu Santo y la intercesión de Santa María de Guadalupe nos conceda considerar siempre en nuestra patria mexicana a los jóvenes como destinatarios y protagonistas de la nueva evangelización el domingo pasado celebramos a Jesucristo buen pastor y también la 55 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones especialmente por las vocaciones al sacerdocio ministerial a la vida consagrada y al laicado comprometido en el matrimonio en la familia en la educación el trabajo la empresa la política las misiones y los ministerios laicales en nuestra arquidióces celebramos la expo vocacional organizada por las pastorales vocacional y juvenil en las ciudades de Jalapa y Coatepec con una excelente organización y una nutrida participación felicitamos a los padres Ricardo Saldaña e Irineo Sánchez así como a sus respectivos equipos y colaboradores por su excelente trabajo pastoral y su entusiasta entrega en servicio a la edificación del reino de Dios les damos un aplauso porque han trabajado muy bien en esta ocasión el Papa Francisco tituló su mensaje así escuchar discernir y vivir la llamada del Señor estos tres aspectos escucha atenta la voz de Dios discernimiento sobre su auténtica voluntad y el compromiso de vida fueron ejemplarmente experimentados por el mismo Jesús de Nazaret como ejemplo y modelo para todos los que somos sus discípulos y misioneros muy queridos hermanos y hermanas durante la semana pasada recibimos la terrible noticia de la muerte violenta de tres sacerdotes Rubén Alcántara de la diócesis de Iscali Juan Miguel Contreras de la arquidiócesis de Guadalajara y Lucino Flores Sánchez de la arquidiócesis de Puebla los dos primeros fueron asesinados en sus respectivas iglesias y el tercero en un accidente de tránsito en nuestro estado de Veracruz el 20 de septiembre de 2016 en Poza Rica diócesis de Papantla fueron torturados y asesinados los padres Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz El 22 de febrero de 2011 en Mecapala Puebla perteneciente pastoralmente a la diócesis de Tuxpan fue asesinado el presbítero Santos Sánchez Hernández El 29 de noviembre de 2013 en Izhuatlán de Madero diócesis de Tuxpan fueron asesinados los presbíteros Hipólito Villalobos y Nicolás Cruz Oremos a Dios por intercesión de nuestra madre Santa María de Guadalupe por el eterno descanso de estos hermanos sacerdotes y pidamos por la paz en los corazones de sus familias comunidades presbiterios y obispos respectivos es una lacra que hoy tenemos y que todos los sacerdotes tenemos que estar siempre muy cerca del Señor atentos y vigilantes juntamente con nuestros pueblos con nuestros fieles hoy pedimos también a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo y a su Santa Madre la Virgen de Guadalupe que nos iluminen y fortalezcan para vivir con entusiasmo y responsabilidad la jornada electoral del cada vez más cercano primero de julio de este año dos mil dieciocho la cual nos involucrará todos para proyectar el futuro de nuestra querida nación para los próximos seis años los exhorto queridos hermanos y hermanas a participar con inteligencia activa y responsable en el conocimiento de la realidad de nuestro país de sus enormes fortalezas y de sus necesidades más apremiantes para elegir con acierto a los partidos políticos a las coaliciones y a los candidatos que presenten los proyectos y planes más inteligentes y honestos para gobernar nuestro país y nuestro estado de veracruz así como a quienes nos representarán en el senado de la república y en las cámaras de diputados nacional y estatal a todos nos toca vigilar que la tarea política consiste en la búsqueda del bien de todos y no sólo de unos cuantos en el respeto al entorno ecológico en la promoción de nuestra cultura cristiana y en la defensa de nuestra soberanía nacional ante los proyectos desafiantes de la globalidad es necesario encontrar las soluciones más apropiadas y dignas ante los principales problemas de nuestro pueblo de México quiero resaltar algunos aspectos del mensaje que hemos publicado los obispos de nuestra provincia eclesiástica de Jalapa y que se titula participemos en el proceso electoral 2018 ahí afirmamos que una gran mayoría de los ciudadanos percibe que los grandes desafíos que tenemos en la vida cotidiana son el desempleo la inseguridad y la corrupción los agravios a la vida humana la delincuencia organizada y la crisis de los valores que son fundamento de la convivencia familiar y política habremos de discernir cuál opción puede conducirnos a tener acceso a la paz la seguridad la confianza y la justicia el respeto a los derechos humanos y a la solidaridad real con los pobres y excluidos preocupaciones particularmente urgentes para los ciudadanos son el respeto y la defensa de la vida en todas sus etapas la familia natural y el derecho de los padres en la educación de sus hijos la necesidad de atender los derechos humanos de todos particularmente de las mujeres de los migrantes los campesinos los indígenas y los más desfavorecidos son también muy importantes el cuidado de la ecología y del medio ambiente agua, flora y fauna la supervisión transparente de proyectos que tienen impacto ambiental protegiendo las poblaciones de empresas que buscan sus intereses económicos a cosa del bien de las comunidades locales hoy los exhorto para que ejerzamos nuestro derecho a votar con plena conciencia y libertad en las próximas elecciones del primero de julio también le recomiendo que diariamente presentemos a nuestro padre dios nuestras oraciones para lo cual podemos utilizar la oración que nos propone la conferencia del episcopado mexicano hoy quisiera finalmente resaltar las figuras de nuestros santos San Rafael Guizar Valencia el Beato Ángel Darío Acosta y el proceso del padre Juan Manuel Martín del Campo que ya está muy avanzado y falta solamente un milagro que lo lleve a la beatificación por eso les pedimos que todos los que tengan alguna noticia sobre algún milagro importante lo notifiquen al padre Rafael González al final después de la comunión se repartirán unas estampitas y haremos una oración para que dios favorezca esta beatificación del padre Juan Manuel Martín del Campo muy queridos hermanos y hermanas dios nos colme de sus bendiciones y nos llene con su santo amor que así sea ahora les pido que se pongan de pie por favor vamos a hacer nuestra profesión de fe creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén vamos ahora a presentar nuestras peticiones después de cada una de ellas vamos a responder cantando te rogamos óyenos te rogamos óyenos por los pastores de nuestras comunidades para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado oremos por el mundo entero para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo oremos por nuestros hermanos que sufren para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles oremos te rogamos óyenos por nuestra arquidiócesis de Jalapa para que con gran confianza de testimonio de la resurrección de Cristo oremos te rogamos óyenos Dios y Padre nuestro que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo sometidos a tantas dificultades y peligros escucha los deseos y súplicas de tus hijos e hijas que confían plenamente en tu amor paterno por Jesucristo nuestro Señor vamos a preparar las ofrendas los que puedan sentarse tomen asiento vamos a hacer el canto propio de las ofrendas y se hace también la colecta en este momento te ofrecemos Señor este pan y este vino en tu cuerpo y tu sangre quedará convertido te ofrecemos oh Señor este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos con el vino y el pan te ofrecemos el rondo de nuestro trabajo la ilusión de vivir el placer y el dolor la alegría y el llano te ofrecemos Señor este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos en tu cuerpo y el dolor juntamente Señor te ofrecemos la vida que tú nos has dado la esperanza la fe y el amor que nos hace sentir nos hermanos te ofrecemos te ofrecemos este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos el vino y el pan te ofrecemos el rondo de nuestro trabajo la ilusión de vivir el lacer y el dolor la alegría y el llano te ofrecemos Señor este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos te ofrecemos y el amor la vida que tú nos has dado la esperanza la fe y el amor que nos hace sentir nos hermanos te ofrecemos Señor este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos la vida y el amor que nos hace sentir nos hermanos que tú nos has dado nuestra esperanza la fe y el amor que nos hace sentir nos hermanos te ofrecemos Señor este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos con el vino y el pan te ofrecemos el truco de nuestro trabajo la ilusión de vivir el placer y el dolor la alegría y el llano te ofrecemos te ofrecemos este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos te ofrecemos la vida que tú nos has dado la esperanza la fe y el amor que nos hace sentir hermos hermanos te ofrecemos Señor este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso Dios y Padre Nuestro que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Padre Santo pero más pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado con el que ha vencido a la muerte nosotros invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua anhelamos anhelamos sobre salir en el ejercicio de la caridad a fin de que la iglesia se muestre como madre solicita empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo por eso alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria lo primero vamos a utilizar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo vamos a utilizar la plegaria eucarística número uno también conocida como el canon romano es un poquito distinta era la única que existía antes del concilio vaticano segundo tiene dos imposiciones sobre las ofrendas de las manos hasta la segunda los que puedan se arrodillan y los que no permanezcan de pie Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con mi hermano Carlos Pastor de esta arquidiócesis de México con mis hermanos Rafael Sergio y los obispos de la provincia de Jalapa conmigo indigno siervo tuyo y con todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanas y hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de tus hijos Manuel Pío y Emilio obispos Jesús Magaña sacerdote que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicitas y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y ahora movidos por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones cantemos a nuestro Padre celestial Amén 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 Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos un saludo de paz. Muy bien. La paz, Rafa. Gracias por todo el apoyo. ¿Está bien, Nacho? La paz. ¿Casulla? Muy bien, la paz. ¿Qué te despachó tu casulla? ¿Qué te despachó? Muy bien, Carlos. ¿Qué te despachó? 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 El Omar. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Para la distribución de la Sagrada Comunión los hermanos sacerdotes pasarán propiamente aquí al altar para recibir pues la Sagrada Comunión y en los pasillos estarán los signos eucarísticos en donde los hermanos sacerdotes después de comulgar nos ayudarán para poder obviamente pues hacerles llegar a todos ustedes la Sagrada Comunión ahí busquen por favor los signos eucarísticos los están levantando en este momento para que los vean pues y entonces podamos proceder pasarán a comulgar primero los sacerdotes que están en el presbiterio y posteriormente los sacerdotes que están en el comulgatorio gracias Cerquémonos todos al altar que es la mesa fraterna del amor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor pues siempre que comemos de este pan recordamos la Pascua del Señor Los hebreos en medio del desierto comieron el malán nosotros peregrinos de la vida comemos este pan los primeros cristianos los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo nosotros acosados por la muerte tenemos este niño que es la mesa fraterna del amor que es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Como Cristo hecho a parte cada día Se ofrece en el altar Nosotros entregamos al hermano Comemos de este pan Como el cuerpo de Cristo es un don solo Por todo su presidio Nosotros olvidando divisiones Debemos este ritmo Cantamos Acerquémonos todos al altar Que es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Como ciegos en busca del ardor A tu rintes tras la paz Buscando tierra nueva y cielos nuevos Comemos de este pan Acerquémonos todos Acerquémonos todos al altar Que es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Recordamos la Pascua del Señor Nosotros entregamos la Pascua del Señor Nosotros entregamos al hermano Acerquémonos en la Pascua del Señor Acerquémonos todos al altar Recordamos la Pascua del Señor Como ciegos en busca del ardor A tu rintes tras la paz Buscando tierra nueva y cielos nuevos Comemos de este pan Acerquémonos en la Pascua del Señor Acerquémonos todos al altar Acerquémonos todos al altar Eterquémonos todos al altar Acerquémonos paz Acerquémonos todos al altar Acerquémonos todos al altar Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Amén. 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 Faltan muchos, podríamos. Amén. 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 ¡Soy Cristo conforme, Amén! ¡Arudadmén! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora se ponen de pie por favor, vamos a hacer la oración que va después de la comunión. Oremos. Dios y Padre nuestro que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado. Concédenos participar de su victoria pascual para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer la presencia de nuestro querido Obispo Auxiliar, Monseñor José Rafael Palma Capetillo. Les damos un fuerte aplauso. Y también la presencia de todos los hermanos sacerdotes que nos han podido acompañar. Vamos a darles también a todos ellos un aplauso de agradecimiento. Y también por organizarlos a ustedes para poder asistir a esta hermosa celebración. Quiero agradecer también a nuestros diáconos. Tenemos a tres de ellos aquí. A Héctor Omar, a Héctor y a Carlos. Les damos un aplauso también a ellos. Hace rato se mencionó al Padre Jesús Magaña que falleció en la semana de Pascua. Estuvo en varias parroquias y falleció en Puro Andiro, su tierra natal, ahí en Michoacán. Vamos a darle un aplauso en recuerdo y en gratitud. Y tenemos como unos diez sacerdotes enfermos para que hagamos oración por ellos. A ver si me acuerdo de algunos de ellos. Están de los mayores, el Padre Miguel Ordóñez, el Padre Ochoa Baltasar, el Padre Justo Domínguez. Tenemos al Padre Sergio de la Fuente, el Padre Gabriel Magaña, el Padre José Solís, el Padre Amando Tecalco, Álvaro Gaspar, Roberto Reyes, Urbano Domínguez. Bueno, no sé si me faltó alguno, pero bueno, pedimos también por ellos, se los encomendamos porque algunos son mayores, otros son jóvenes, pero vamos a pedir porque recuperen bien la salud. Y agradezco también a todos los integrantes del seminario que han podido participar y han apoyado en varios de los servicios. Les damos un fuerte aplauso. Vamos a hacer la oración de la estampita que les dieron para pedir la beatificación y canonización del Padre Juan Manuel Martín del Campo. Decimos juntos, Dios y Padre de bondad, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos la gracia de contar un día con la autorización oficial del vicario de tu hijo en la tierra para poder venerar en los altares a tu siervo el Padre Juan Manuel Martín del Campo, quien en su vida se distinguió por ser un sacerdote dedicado a su ministerio, confesor paciente para escuchar los pecados de tu pueblo y distribuir la gracia del perdón entre los fieles, así también como por ser un sacerdote docto y lleno de piedad, que en tu nombre mandó a los espíritus impuros a que salieran de aquellos que se encontraban afectados por su presencia. Concédanos imitar sus ejemplos de bondad y caridad, así como obtener por su intercesión las gracias y favores que en nuestra vida necesitamos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se los encomiendo de tarea que hagamos todos los días esta oración para que Dios nos conceda esto que le estamos pidiendo de la beatificación y canonización del siervo de Dios, Padre Juan Manuel Martín del Campo. Y también ahí en internet pueden bajar la oración de la Conferencia Episcopal Mexicana para estos casi tres meses que nos faltan para las elecciones, para que también la hagamos todos los días pidiendo al Señor que nos ilumine en este momento tan importante de la historia de nuestro país y de nuestro estado. Vamos a pasar ahora a la bendición y al final haremos el canto guadalupano. La paz sea con ustedes. Ahora inclinan un poco la cabeza, responden amén después de cada frase. Que Dios misericordioso que por la resurrección de su Hijo Unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Jesucristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, se les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por la intercesión de Santa María de Guadalupe y por sus buenas obras, a alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y les acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les conceda a todos un feliz retorno a sus comunidades, a sus hogares. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Venimos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regima Cielí, letaré, aleluya. Aleluya, aleluya. Con a prologis teum, Alleluia. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, Sois la esperanza del pecado. Sois la esperanza del pecado. Vuela suspiro del alma mía, Llega María, mi ángel de amor. Así es.